Buenas cabros, nos encontramos en la TV Estudio vamos a hacer el sorteo de lo que fue el encuentro de Grand Vlog Volvon 1 entonces aquí tenemos, en esta bolsita tenemos 23 números que fueron todos los participantes ahora vamos a proceder a sacar el primero que se va a ir al agua, el segundo gana el gorrito y el tercero gana una bolera ahí está entonces vamos a empezar a sacar el número a ver, vamos a ver quien tiene para la hueá el número 13 que vendría siendo el sana, cagol sana para la próxima amigo vamos a ver que pasa con el segundo que se gana un gorrito camarera por favor el segundo se va a ganar un gorrito y es el número el número 10 3 vamos a ver quien esta el 10 la Gaby se gano un gorrito la Gaby entonces vamos la señora sacar el primer lugar marito por favor compadre que se hallan la bolera que nacimos la amiga es el número 18 que vendría siendo la ISA jajaja bien, 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 bien se quedó en casa el premio entonces muchas gracias por asistir a todos los cabros se van a seguir haciendo encuentro y ahí nos vemos paz gracias gracias